Concierto Rock con el Grupo Yes Sonido del Comercio Sonido del Comercio Sonido del Comercio El mejor drummer del mundo, el mejor guitarista, el mágico de la batería, el bassista ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Steve Howell es en Londres y Bill Burford vive en... ...monte carlo ¡Bien, bien! ¡One, dos! ¡One, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Just out of the air, we were talking, God said, you call yourself yes, and we said, okay, just be quiet please, so loud, God is so loud. Okay, we can go, very well, have a good show, have a good time tonight. And as a musician, what would you say that are the biggest virtues of these Ingleses? Very prolijo in all the history of playing, all the chords are very well programmed, and the sound is very good, especially the guitarist, manages a range of sounds really wide, so you will see it this night, and the people who can see it will be able to experience the dimension of a guitarist that plays differently than the rest of the guitarist. Marcelo, para muchas personas que están aquí es un sueño hecho realidad ver a Yes. ¿Cuál es tu relación con este grupo en tu historia musical? Bueno, he tenido alguna relación en la historia del grupo Yes, no precisamente con el que viene para acá, sino con más el del comienzo, más el de los 70, pero está John Anderson y con eso basta, y como los otros son buenos músicos, imagino que las canciones antiguas también van a tocar bien. Bueno, creo que para mí, como tantos músicos de mi época, digamos, de mis años, Yes ha sido uno de los grupos más cototos que hemos tenido dentro de la música moderna y vanguardista, y creo que no hay nada que decir, o sea, estamos súper felices todos estar acá. Tengo un hermano chico que me atormenta todos los días en la mañana, me despierta con Yes y en la noche también duerme con Yes, así que vengo a verlos. Además que son súper buenos músicos. Estoy fascinada, es el sueño de mi vida, porque fíjate que Yes fue como el grupo que me acompañó durante toda mi... Ah, mi juventud, como yo era tan vieja, no, pero durante toda la época de colegio, fue como el gran grupo que a mí me gustó toda la vida, entonces realmente estar aquí para mí es súper emocionante. Y en esa época de juventud, ¿qué es lo que te llamaba la atención de este tipo de música, el rock progresivo? Que dentro del rock progresivo era como muy sinfónico, como muy armónico, ¿no? Entonces, no era el ruido molestoso, no era la cosa como pesada solamente, sino que había una armonía muy grande en sus temas y una gran belleza, además, en las letras de las canciones. Entonces, realmente siempre me encantó Yes, incluso, te voy a contar una negra, tenía hasta unos blue jeans con el logo de Yes bordado, así que me encantaba Yes, pero sí, realmente es como un sueño cumplido después de mucho tiempo. Estamos con las estrellas de esta noche, el grupo Yes, primero los quiero felicitar, porque sé que el show de Viña fue todo un éxito, me imagino que ellos quedaron muy satisfechos. ¿Qué opinas de este show en Viña? Oh, fue muy, muy bueno, pero esta noche va a ser aún mejor. Bueno, le quiero preguntar a John, ¿qué hecha de menos del Yes de los primeros años y qué tiene este Yes que no tenía el Yes de antes? Sí, yo creo que tenemos un buen sentido de humor, y los chicos son geniales, y no perdemos nada de lo pasado porque eso fue entonces, esto es ahora, esto es una gran banda. Bueno, todos creemos que esta es la mejor linea de Yes, y sí, jugamos la antigua música, pero realmente estamos pensando en los 90s. Lo que hacemos hoy es lo que hacemos hoy. Lo que hacemos es lo que hacemos hoy en día, y seguimos, y disfrutamos de lo que hacemos por el pasado, y la nueva música es fantástica, y la gente se encuentra en la escala, Creo que algunas de las personas aprecian los nombres de la antigua música y respetan la antigua música, pero la nueva música tiene tanta calidad. Bueno, en realidad, John sabe la filosofía de la banda. Y así que estoy completamente no filosofical sobre esta pregunta filosofical y le voy a dar. Estoy solo feliz de que estamos aún juntos, eso es lo importante. Y vamos a seguir haciendo música en el siglo XXI, que es una cosa genial para una banda como Yes, y los fans estarán con nosotros todo el camino, que es realmente genial. Gracias. John, una pregunta. Leí en una entrevista hace poco que tú comparabas la banda de rock a un equipo de fútbol. Quiero saber por qué esta comparación y si tú en particular eres un fanático de este deporte. Nosotros teníamos una fútbol llamada Yes United y nunca ganamos un juego, pero disfrutamos de jugar, lo que es, ya sabes, la vida. Y esa es la principal cosa, Talk, Talk es un nuevo álbum, disfruté, gracias. Gracias.